Hola amigos, les hablamos en Evidente y estos son los horóscopos de la semana para todos los signos. Lo vamos a sacar con las cartas del tarot que a todo el mundo les estuvo gustando mucho, que próximamente voy a sacar las cartas de Los Ángeles. Para Aries, esta carta es buenísima para Aries. Esto significa que es el mejor signo en cuestiones de dar sin recibir nada a cambio. Que es el momento de empezarse a desprender de muchas cosas materiales para empezar a progresar. Que debes de limpiar completamente tu closet o tu casa de cosas que ya no utilices para que las energías se empiecen a renovar. Acuérdate que el Arcángel Miguel es el más fuerte y es el que te va a estar guiando toda esta semana para que puedas vencer todos los demonios. Sobre todo en cuestiones de pensamientos del pasado. Y si estás un poco alterado en cuestiones de pleitos con tu pareja, te recomiendo no hablar hasta después. Date tiempo, acuérdate que el amor siempre va a llegar en el momento ideal y preciso. Y si tienes problemas con tu pareja, trata de resolverlo para que no se pongan todavía más fuertes los pleitos. Tu número mágico va a ser el número 9 y 21. Para el signo de Tauro que empezamos en todos los sentidos, sobre todo en cuestiones económicas, amorosas, en cuestiones de empezar a renovarse. Esta carta, el Rey de Bastos, significa que eres el triunfador. Que cualquier cosa que vayas a empezar te va a estar diciendo que sí. Si tienes en puerta una cirugía estética o quirúrgica, te va a salir de lo mejor. Así que lo puedes lograr. También es el momento en cuestiones de hacer cambios radicales, cuestiones de escuela o volver a estudiar. Que es el momento de hacer tus pagos. Trata de hacer todos tus pagos anteriormente y no tener deudas para comenzar esta nueva etapa. Tu número mágico va a ser el 02 y el número 14. Para Géminis, que es el gemelo del zodíaco, es el que tiene los dos polos en el cerebro, el positivo y el negativo. El hombre y la mujer. Por eso a veces está muy bien y a veces está muy mal. Pero tú debes de controlarte solo en cuestiones de pensamiento. ¿Qué viene para ti en esta semana? El las de oros. Definitivamente para Géminis le va a estar yendo muy bien en cuestiones económicas. Te van a estar pagando deudas del pasado. Aparte te viene un aumento o te van a estar dando tus utilidades. Si vas a salir de viaje, es el momento ideal de hacerlo. Sobre todo porque vas a estar conociendo gente muy positiva y que te va a estar ayudando en cuestiones empresariales. Que vas a encontrar un amor muy compatible contigo, Géminis, que va a ser Aries o Sagitario. También tu número mágico va a ser el 09 y el número 27. Para el signo de cáncer, que es el más sentimental, es el momento ideal para este signo de empezar a crecer más en cuestiones económicas y formalizar. Que te sale la carta del dinero. Pero esto significa que el dinero lo vas a traer en los pies y en las manos. Pero que no se te suba la cabeza. Que tienes que ser humilde y no soberbio. Que tengas que aprender a invertir más que todo tu dinero de comprar un departamento, un carrito. Sobre todo tu patrimonio para el futuro. Y también esta carta te dice que es el momento ideal de formalizar con tu pareja o casarte. Tu número mágico va a ser el número 13 y el número 29. Para el signo de Leo, que es el vanidoso, el fuerte, el que todo el mundo lo voltea a ver. Esta semana va a ser muy buena. Sobre todo en cuestiones de acrecentar más tu negocio o tu trabajo. Te sale la carta de las de bastos. Eso significa que vas a tener todo el poder y que toda la razón va a ser tuya y la justicia. Que si tienes un puesto de gerencia, de jefe, que todo el mundo te va a estar siguiendo para estar acrecentando más todavía en cuestiones de un nivel más alto de trabajo. Nomás ten mucho cuidado con las envidias o el mal de ojo. Por eso te recomiendo mucho ponerte algo de plata o cargar una moneda de plata estos días para cortar todo lo negativo. También te viene un amor muy apasionado, pero prohibido. O sea, los amores prohibidos son los que están casados o que tienen pareja. Trata de buscarte una pareja soltera o una pareja que no tenga nada de compromisos. Pues yo te entiendo que eres el fuego, Leo. Que es apasionado, lo domina el sexo en todos los sentidos, pero también tienes que tener mucha razón. O entrar en cuestiones de conciencia. Tu número mágico va a ser el número 5 y el número 33. Para mis amigos de Virgo, va a ser una semana de tomar decisiones definitivas en todos los sentidos. Personal, laboral y sobre todo económicas. Pero te sale la carta de la abundancia en cuestiones de trabajo. Que no lo pienses y no tengas miedo. Que es el momento de moverse para poner un negocio propio o cambiarse de trabajo. Que yo sé que has estado pasando algunos problemas en cuestiones de enfermedades o de problemas en cuestiones de tu casa. Pero que esta semana ya se van a empezar a controlar las energías. Y que vas a estar resolviendo algo legal a favor tuyo. Tu número mágico va a ser el número 26 y el número 52. Para mis amigos de Libra, va a ser una semana muy buena en cuestiones de cerrar contratos. Aparte, te va a estar llegando un dinero extra en cuestiones de utilidades o te van a estar pagando una deuda del pasado. Te sale la carta del carro que estás avanzando, Libra. Acuérdate que Libra es el comunicador completamente. Es el publicista, el marketing en cuestiones de ventas. Siempre les va a estar yendo muy bien. Pero deben de tener mucha precaución en cuestiones de amores. Sobre todo de traiciones. Mucho ojo con quien se relacionan. No den toda la confianza. Yo sé que son el mejor amigo, pero deben de tener mucha cautela. No presten dinero. Cuiden su dinero, amigos de Libra. Tu número mágico va a ser el número 6 y el número 99. Para mis amigos de Escorpión, que son los líderes en cuestiones políticas, sociales. Son los mejores abogados. Son los peleoneros del Zodíaco. Siempre tienen la razón. Por eso siempre son abogados. Esta semana va a ser una semana muy buena en cuestiones económicas. Y te sale la carta del líder. Esto significa que todo mundo te va a estar volteando a ver y que te van a dar la razón. Que es el momento de acrecentar más tu patrimonio. De hacer una compra en cuestiones de una moto, un carro, cambiar el departamento, pintarlo. Hacer modificaciones en este mes y sobre todo en esta semana que te va a estar rindiendo mucho el dinero. Cuidado con enfermedades. Sobre todo estomacales o de intestino. Traten de comer lo más sano posible y no dejen el ejercicio. Su número mágico va a ser el número 22 y el número 36. Para mis amigos de Sagitario, que son el soñador, el fuerte, el fuego, el arte, todo eso, el viajero. Te sale la carta de la rueda de la fortuna. Es el momento de estar arriba. Que esta semana vas a poder hacer todos los cambios necesarios para empezar a progresar. Que debes de dejar ese amor que no era para ti. Que no más vía un interés en cuestiones económicas o interés en cuestiones laborales. Debes de aprender a conseguir parejas que te quieran por lo que eres, no por lo que tienes. Que es el momento de hacer algo en cuestiones de dieta, de empezar a hacer un ejercicio. Y si vas a salir de viaje, hazlo, que te va a ir súper bien. Tu número mágico es el 08 y el número 25. Para mis amigos de Capricornio, que es la semana ideal en cuestiones de estar firmando, en cuestiones de trabajos nuevos. Acuérdate que Capricornio es el inteligente del zodíaco y el administrador. Pero a veces tu carácter te sabotea a ti mismo para ser feliz. Que debes de ser un poco más cumplido en cuestiones de tu vida personal y con tu pareja. Te sale la carta, no cargues los problemas que no son tuyos, Capricornio. Debes de entender que debes de dejar a cada quien que haga lo suyo para poder crecer. Y tú liberarte de todas esas energías negativas. Te va a estar buscando un amor del pasado para volver otra vez o volver a comenzar. Acuérdate que todo mundo se equivoca y todos tenemos la oportunidad de volver a empezar en cuestiones amorosas. También te dice que te va a llegar un dinero extra y que te debes de preparar. Porque vas a tener un examen en cuestiones de estudio o un examen en cuestiones de trabajo para que lo puedas superar. Tu número mágico va a ser el 30 y el número 31. Para mis amigos de Acuario, ¿qué va a ser una semana muy buena en cuestiones de juegos de azar? Y de sacarse un premio con los números 14 y 17. Te sale la carta del mundo, que significa que es el momento de moverse de todo lo que estás haciendo. Si ya no te gusta estar en tu trabajo, en tu casa o con tu pareja, muévete. Que todas las energías se van a estar renovando. Acuérdate que tú eres el sociable del zodíaco y siempre tienes reuniones, fiestas. Eres el carismático, pero a veces batalla mucho para tener un compromiso firme en cuestiones de pareja. O no les gusta relacionarse en cuestiones de tener mucho tiempo con alguien. Si no te sientes a gusto, muévete de allí que ya te viene un amor nuevo del signo de Aries o de Géminis. Acuérdense que va a ser una semana muy buena de estar cerrando contratos. Y por último, para mis amigos de Pisces, ¿qué es el signo consentido de Dios? Sobre todo van a tener muchas revelaciones divinas. Y traten de prender una veladora blanca el día que ustedes quieran. Y tener comunicación con su ángel de la guardia. Que todo lo que pidan se dará. Aparte te sale la carta del mago. Eso significa que tu conexión con Dios o con lo espiritual se va a acrecentar más. Que si tenías problemas con alguien en cuestiones legales, lo vas a resolver positivamente. Que tus jefes en cuestiones de trabajo te están viendo para darte un ascenso y un aumento de sueldo. Que es el momento de mandar a arreglar todos los asuntos en cuestiones de papelería. Si estás sacando tu pasaporte o visa americana, lo vas a poder conseguir y te lo van a dar sin ningún problema. Porque te sale unos días de muchos viajes. En cuestiones de pareja, si estás con pareja, vas a seguir muy bien. Y ya hablando de cuestiones de formalidad o tener familia. Si no tienes pareja, amigos de Pisces, les viene alguien de Géminis o de Cáncer. Que va a ser muy compatible con ustedes. Acuérdense que su número mágico va a ser el número 07 y el número 74. Dios me los bendiga. Acuérdense que estos son los horóscopos de esta semana. No dejen de darle like al video. Porque ya saben que si no, pues me enojo. No, no sé crean, no me enojo. Nunca me enojo. Ya me voy porque tengo que ir a hacer tamales. Porque ya saben que yo vendo tamales. Denle like si les gustó. Si no les gustó, pues también le den like. Suscríbanse porque ya va a haber premios nuevos para toda la gente que está inscrita en mi canal. Los quiere mucho. Bueno, evidente.